Se llevan una medalla de bronce, que está muy bien para cualquier competencia. Y jugaron un gran torneo, porque lo único que perdieron, lo perdieron en 5 sets. ¿Cómo lo viviste? La verdad que fue un torneo muy bueno para nosotros. El partido de ayer fue muy bueno. Triste, lamentablemente, porque, bueno, no fue el resultado esperado, pero nos fuimos tranquilos por un tema... De haber dado todo, por lo menos nos fuimos tranquilos en haber dejado todo en cada pelota y la verdad que lo mejor que nos pudo haber pasado fue eso. Irnos tranquilos del partido sabiendo que aún así de haberlo perdido, saber que nos fuimos tranquilos de darlo todo y, bueno, fue un hecho mejor que nosotros. Así que, la verdad que mi felicitación al equipo de La Pampa por haber salido campeón y, bueno, la verdad que nosotros dimos un buen torneo, a mi gusto por lo menos. Así que, nada, habrá que seguir y el torneo, el partido de la mañana contra Chubut también fue muy bueno y estamos contentos por haber salido tercero, por lo menos, de haber estado en el podio. ¿Qué te parece en los Juegos de la Araucanía? Que hay distintas delegaciones, otras disciplinas, muchos chicos. La verdad que me parece un torneo muy bueno en el aspecto de grupal para poder venir y hacer buenos amigos y seguir conociendo y que el deporte, además de la competencia, sea también algo divertido, de hacer amigos, hablar y tener varios amigos nuevos de otras provincias, otro país, como puede ser el ejemplo de Chile. Así que, la verdad que yo muy contento porque tengo muchos amigos de varias provincias y eso me pone feliz de poder hacer el deporte que me gusta con la gente que yo quiero estar. Es la última ya, ya dejo de nadar y empiezo la universidad, así que la viví diferente, creo que con menos presión y eso me ayudó mucho. ¿Te ayudó a disfrutar un poco más? Sí, mucho más. A disfrutar de mis compañeros, de mis papás que me iban a ver y de mi entrenador también. Sí, estuvimos trabajando, la verdad que estuvimos trabajando mucho y estos días que estuvimos trabajando con judo, trabajamos realmente bastante. Es un deporte de mucho contacto y, bueno, estuvimos tratando de asistir a los chicos y de trabajar con, bueno, tanto preventivamente como en la patología aguda. Por suerte no hemos tenido grandes lesionados, sino, bueno, mismas situaciones del deporte, ¿no? La idea de estar acá, bueno, ya lo plasmamos el año pasado con el equipo que tuvimos en Neuquén cuando se realizaron allá y la verdad que, bueno, se planteó la posibilidad y, bueno, no nos dudamos en volver a estar y, bueno, ya trabajando para la Secretaría de Deporte y asistiendo a todos los deportistas que hemos podido dentro de los distintos deportes. Yo pude estar en atletismo y acá en judo y, bueno, la verdad que trabajamos mucho. O sea, fueron alrededor de 35 chicos que, bueno, que tratamos de mantenerlos y mejorar el estado dentro de las posibilidades que tuvimos. O sea, o sea, o sea, oi, bueno, ya está. O sea, ooo, bueno. O sea, o sea. ¡Gracias! ¡Aquí, acá! ¡Mvero, aquí, acá! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Llamamos a la Capitanía Mío Vivo Chile en 2016 a la provincia de Neuquén, Argentina a la provincia de Neuquén 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 ¡Gracias! 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 Entonces… Ahí estamos, procedemos… ¡Aquí está el aplauso a los chicos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Léuqueaa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!